a ver cómo te gusta cariño hay una cama elástica oye qué chulo ¿Te gusta, cariño? ¿Hay una cama elástica? ¡A ver! ¡Uy, qué chulo! ¡A ver, qué bendito! 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 ¡Platanos! ¡Ay, qué bendito! ¡A ver, qué bendito! ¡A ver, qué bendito! ¡Ay, qué bendito! ¡Ay, qué bendito! ¡Ay, qué bendito! ¡A ver, qué bendito! ¡Ay, 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 qué bendito! Voy a coger... ¡Ay, qué bendito! 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 Ya me gusta! Si luego compro menos Exposión Un par de papelitos de estos... uno para caerxateos. punto para los coches... El copying... y me he olvidado de dejarlo en el coche. Un par de azucar lions r sfiler avisaos tobar. Un trocito de carne de esta codilla Ace الخ생po Keederman madurada, que nos gusta hacernos el fin de semana, a dos por semana nos comemos un trocito de carne de esta, con un quesito, una copita de vino, un trocito de pan y un poquito de paté y esa es nuestra cena romántica. Ayer, cuando iba a cenar, le dije que no le ponga palitos de pescado de merluza, ¿cómo se llama? Palitos de merluza. Y te puse el mismo de queso, pero me quería engañar, le puso los últimos dos de esta y no le engañaste. Compré unas barritas de merluza de la marca de Carrefour y no le gustan, le gustan los de pesquitos con forma, lo nota el sabor. Así que bueno, se dio cuenta y yo quise mezclarse los de queso, pero no lo pude engañar. De camino por el Carrefour hemos probado, que lo hemos probado en alguna ocasión, pues nos han dado a probar el sushi, que es el Crunch Cali Roll, que lleva guacamole y este está muy bueno, así que acompañamos con la cena. A ver, ven. Sí. A ver. El cumpleañero. El cumpleañero. Bien. ¿Te gustan todos tus regalos? Sí. ¿Los enseñamos mañana los regalos o quieres enseñarlos ahora? Quiero un... ¿Quieres un flan? Quiero un flan. ¿De qué pueblo? Y le gusta el flan. A él le gusta y a Javier también. Ah. Pues un flan para el compañero. Bueno, mañana os sigo enseñando el resto de cosas y ahora os enseño cómo queda la cena. Un besito. ¿Tú otro? Hola de nuevo. Bueno, ya es a la mañana siguiente. Hoy es domingo 26. Estoy en casa con Jorge porque vuelve a tener tos. Esa tos así como un poquito seca. Está ahí con el spray, chupando pastillitas. La noche la ha pasado bastante bien porque ayer, yendo el cumpleaños de Alonso, que lo celebramos ayer, que habréis visto ya imágenes, pues es cuando empezó con esa tos, pero bueno. También entró a jugar al parque con el hermano de un amiguito de Alonso que también es amigo de él. Entonces pues también pues sudó y bueno, yo creo que también pues hace que tenga otra vez esa tos. Pero bueno, ni le duele la garganta, ni le duele de nada, de fiebre ni nada, así que bien. Está un poco así como también, yo que tengo así como un poco la voz tomada y conforme va pasando el día más se me toma. Tengo toda la casa lista, recogida, la cocina de Juan Mérida recogida esta mañana, que ayer entre cenas y que os enseñé que compramos unas cositas en Carrefour, que al final nos enseñé la cena. Pero bueno, un picoteo de estos de fin de semana, de un trocito de carne en la carnicería de Carrefour, un poquito de piquitos de pan, queso, alguna cosita así. Sí que os enseñé parte de la compra, que hemos ido haciendo compra como en distintas veces, hasta que vayamos la semana que viene a hacer compra ya completa, total, de toda la carne y el fresco. Después del cumpleaños nos fuimos a comer juntos y después pasamos por el centro comercial. Entramos a primar y aproveché para comprarme cositas que me hacían falta y cositas. que, silencio, por si no se escucha, viendo cositas, pues, haciendo un poquito de ayuda antes de Papá Noel para todos. Así que os voy a enseñar las cosas que hemos visto, cosas que me compré. Bueno, ya os dije que quería renovar un poquito el armario. Me he dejado todo listo. Por cierto, los ambientadores que compré ayer de armario que os voy a enseñar de nuevo. Maravilla. Es este de AMBAR. Aire limpio. Dejas el armario abierto y huele todo a la habitación. Me han encantado. Los volveré a repetir. Seguro. Era la primera vez que los veía y solo he visto que está lavanda y este. No sé si habrá más fragancias, pero esta me ha encantado. Tengo uno en cada armario, en el de los niños y el nuestro. Y... Genial. No sé si escucharéis a Jorge. Entonces, de fondo, pero bueno. Voy a empezar a enseñaros porque tengo tres bolsotas bastante grandes. Ya os comenté, como os he dicho, que quería renovar cositas de armario. Entonces, quiero enseñaros las cosas porque quiero ir empezando a lavar y a colocar porque también quiero sacar cosas que no me van a valer. Entonces, estoy pensando que las cosas que no vale, como os dije, pensaba abrirme una cuenta de 20 para vender cositas que hay cosas que tengo nuevas, que me he comprado y prácticamente no he estrenado. O me he puesto una vez. O pantalones que ya me quedan grandes. He renovado vaqueros porque me estaban ya grandes. Voy volviendo a mi talla y me están grandes. Entonces, no sé si me abriré. Mi hermana tiene una cuenta de 20 que vende muchas cosas y mucha ropa deportiva que también os dejaré enlace aquí en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo porque tiene también ropa deportiva que tiene nueva y va vendiéndola también por ahí para ganar también espacio. No tener cosas que no utilizamos, que a veces tener cosas que no volvemos a utilizar. Para mí es estrés, agobiarme tener cosas. Así que no sé si las cosas que vaya renovándose las iré mandando foto a ella para que lo ponga en el suyo ya que lo tiene abierto o me crearé yo uno. Ya os iré diciendo. Y si no, en la cajita de descripción estará el enlace de uno o de otro. Vamos allá. Primera bolsa. Por aquí salen, nuevamente, las batas estas de hombre de primar. Suelen ser de las que son de ese tipo peluche. Y estaban sobre 22 porque creo que las dos costaron igual. Estas no, estas 24 y las otras son 22. Están LXL o SM. Cogemos esta SM y es distinta. Es como más armadita, más chaquetilla. Tiene este tejido que en vez de ser de pelito y el pelito lo lleva todo por dentro. Estaba solo en color gris y luego las otras de pelito ya sé que estaban en gris y en azul. Lleva cintita también, bolsillos. También tiene bolsillos aquí de estos, con borreguito también. Y bueno, esta se la cogió mi marido porque le hace falta. Y hay que ir dándoles ideas a Papá Noel de las cositas que nos hacen falta. Para que no sea tan difícil a él luego elegir las cositas para los adultos. Ya tiene una bata ya hace un montón de tiempo. Y bueno, yo he hecho una limpieza ahora totalmente de toda la casa. Para empezar el lunes con la casa perfecta. No he cambiado sábanas de todas las camas, como habéis visto. Porque cambié las sábanas a mitad semana. He cambiado las sábanas varias veces porque me han estado malos y me han estado malos. Las he cambiado. Así que las de Coralina como tengo ahora mismo solo una, lavo y pongo. Y ya están limpitas. Más cosas. Va a salir de uno, de otro, todo mezclado. Por aquí un paquete de calcetines. Llevan diez pares a tres con cincuenta. Me marca que es talla siete, diez años. Pero para mí los calcetines de Carrefour. ¿Cómo estoy con Carrefour? De primar son bastante grandes. Alonso tengo que comprarle calcetines de dos años. Pequeños. Porque si le cojo que vayan a partir del veinticinco. Son súper grandes para él. Le queda lo que es el talón casi en el tobillo. A Jorge me pasa lo mismo. No tengo que coger más pequeños. Y he pensado que estos como llegan hasta el treinta y seis. Me los he cogido para mí. Para que no me llegan casi a la rodilla. Y que me queden bien. Todos negros. Para llevarlos. Y me he cogido este paquete de diez por tres con cincuenta. Iba en concursión. Yo realmente iba a por esta sudadera. Que es igual que la blanca y azul marino. Que es así larguita. Me he cogido una talla M. Y está a catorce euros. Ya tengo la negra y la azul. Para los leggies, pitillos, vaqueros. Queda muy cómoda. Y va por dentro totalmente afelpadita. Yo esto me pongo una básica tipo como lo que llevo. O me pongo una de tirantes. Y súper bien. Así que esta es una. Vamos a ver más cositas. Por aquí. En la línea de caja me cogí un champú en seco. Esto es algo que me gusta a mí mucho. Ya no por el hecho de no lavarme la cabeza. Porque me lo encuentro un poco grasiento en la zona de la raíz. Más bien porque a mí me va muy bien este tipo de champú en seco. En concreto el de Primar. Para darme algo de volumen. Para hacerme la raíz como más seca. Porque esto te hace así como un toque más grisáceo. Más blanco. Y me gusta el toque que le deja. Lo pulverizo por la mañana. Lo dejo actuar. Y luego después con las manitas o el peine. Lo sacudo y se queda perfecto. A mí me da. Esto estaba en oferta a 1,90. Estaban en unas especies de como de bandejas en línea de caja. Que yo siempre lo encuentro ahí. Pero no a veces hay. O está agotado. Y me funciona muy bien como os he dicho. Sí que es cierto que seca más la parte alta. No se ve el pelo más graso. Y las que tenemos el pelo graso por la parte de la raíz. Pues viene muy bien. Y a mí me gusta mucho como queda el tono. No sé cómo explicaros. Le quita como ese brillo. Y se ve ese rubio. Más ceniza. Y me gusta bastante. Estaba con líneas de tipo marrón para distintos pelos. Y yo me cogí este. No sé cómo olera. Pone tropical. Bueno, está bien. Más cosas. Otra sudadera larga. Cogí un par de sudaderas largas. Esta lleva unas letritas. Montar. Me gustó el verde. Creo que hace una buena combinación. Al rubio. A mi tono de piel. Y a los ojos. También de cortecito largo. Con el piquito aquí. Para los... Tiene este cortecito que queda muy bien. Para leggings. Pitillos. Es una M. Y me salió por 13 euros. Iba totalmente también. Afelpadita por dentro. Habían muchísimas sudaderas. Y estaban todas más o menos a ese precio. 13, 12, 14. Y también me cogí esta. Que era color maquillaje. Me encantó. Pero es más cortita. Pero esta para un pitillito alto. Como que ahora os voy a enseñar. Queda muy bonita. Y la cogí para que fuera. Pues bastante ponible. Con todo el calzado. Una M también. Por 12 euros. Paquetitos de calcetines. Que Alonso cogí en Carrefour. Hace unas semanas. De la talla de 3, 4 años. Le estaba grande. Cogí luego también los de... De primar. Y también le están un poquito grandes. Así que he cogido estos. Del 23 al 26. Vamos a ver qué tal. Es de 2 a 3 años. Ves de 3, 4. Y he cogido dos paquetitos. Estos estaban a 5 euros. Cada paquete. Y vienen... 5 pares. Y por aquí algunos vaqueros. Que me estoy dando cuenta. Que me los puso del revés. Yo cuando me los pruebe todos. En el probador. Porque me iba a probármelo todo. Y no me asegura. Porque me cogí todos. Para probarme. Tanto 36 como 34. Me cogí. De la 36. Este pitillo. Es un High Wise Skinning. Queda alto. Pero muy ajustadito. Hasta la parte de abajo. Muy pitillo. Con bolsillos detrás. Y elástico. Me gustó el color. Porque es ponible. Para todas las temporadas. Y este salió por... 16 euros. Creo que salió en todos los vaqueros. Y... Quise buscar algo que fuera... útil y combinable. Vaquero azul. Y vaquero negro. Me probé un montón. Me probé también tipo Moon. Que me gustan. Pero no me quedaban bien. Me quedaban como... Hacían bolsa por debajo. De la pierna. En la entrepierna. Así que no los cogí. 16. Saben todos los 16. Luego este negro también. Que este también es High Wash Skinning. Así que las que tenéis así el tipo un poco como yo. De poquita cinturita. Más rectita. Pues este nos queda bastante bien. Me cogí una 34. La 36. Lo notaba que al meter la pierna. Me iba a hacer bolsas por detrás de la rodilla. Y eso no me gusta. Que es lo que me está pasando con todas las 36. Me hacen bolsa bajo la barriga. Y... Y detrás de la pierna. Este también tiene pitillo. Y es un básico. Un vaquero. Y un negro. Para combinarlo con todo. Esto y entre los leggings. Y algún pantaloncito de chándal. Así de estos colores lisos. Como el blanco que tengo. Perfecto. Más. Estuvimos echando un vistazo en pijamas. Para hacer el conjunto de pijama y bata. Y... Habían algunos que nos gustaban. Pero no todos. Eran como... O muy gordos. O muy finos. Pero este. Me pareció muy bonito. Así en rojo. Es una M. Salió por 15 euros. Y lleva el pantalón aflipadito. Así. Va en navideño. De hombre estas. De mujer estas no estaban. Pero las encontramos de hombre. Yo ya tengo las mías. Mis tuyos. Que me preguntáis muchas veces. Que son de Carrefour. En color rosa pastel. Y encontramos estas de hombre. Estaban en dibujos así como de tortuganilla y cosas. Pero también estaban en llisas. En verdes también. Así como militares. Pero negras con todo el borreguito de dentro. Yo las de Carrefour no tienen borreguito. Pero bueno. Llevo calcetinas. Llevo cómodas. Estas de estar con borreguito no las llevamos. Y también llevan velcro para ajustar. Yo esto creo que es súper cómodo. Súper fácil de lavar. Y bueno. Este es un 43. Tres. Y salieron por diez euros. Que no sé si estaban de oferta. Sí. Estaban a siete euros de oferta. Porque aquí pone que nos descontaron tres euros. Por la promoción. Así que estaban a siete. Y estas. Que tenía ya muchas ganas de tener unas de estas. Y vi que estaban de oferta en Primar. Estaban tanto altas, bajas, lisas. Me cogí estas botas. Me encantaron. Estaban tanto en beige enteras. Con la suela beige. O todas negras. Me probé primero las negras. Que de casualidad las tenía al lado. Probándome las sudaderas. Y era el número mío. Y dije bueno. Pues voy a probarlo. Me anoté un poquito suelta. Así que me probé un 38. Pero el. Porque intenté coger una talla 39. Porque para el calcetín. Que tenía más al lugar. Para ir más cómoda. Pero el 38. Luego me apretaba. Así que me probé el 39. Encontré estas. Combinadas. Me parecieron súper bonitas. En un 39. Y me salieron por 16 euros. Estaban de oferta. Así que genial. Esto un día sí que está. El cielo nublado. Con algo chispeado. Otro quiero poner con un pitillo. Con un leen. Una sudadera. Una camisa. Me encantó. Tengo también ciertas cosas pendientes. Que en la cesta de Sein. Porque me pedí varias sudaderas. Pero como las he encontrado parecidas. Pues las quitaré. Pero tengo cosas pendientes. Un poquito más de arreglar. Que cuando las tenga. O las enseñaré. Y en total. Fueron. Suadera. Conjunto pijama. Vaqueros. Calcetines. Bota al caso. El mujer. 16. Bruta para peinar. Fueron en total. 160 con 40. Así que. Muy contenta con las compras. Y estoy deseando. Vaciar el armario. Lo que no quiero. Y ponérmela. Las cositas nuevas. Y bueno. Y las cositas que son. Pues para ayudar a Papá Noel. Pues. Para que sepa. Que ya las tenemos elegidas. Y bueno. Vamos a continuar con el día. No sé si. Haremos muchas cosas. No creo que salgamos a hacer mucho plan. Y más como está Jorge. Ya hicimos ayer bastante. Creo que vamos a hacer. Fideuá. Y yo a lo mejor. Me pongo a arreglar. Algo de ropa. Y si no. Mañana. Tengo ropita por guardar. Y ropita por lavar. Voy a adelantar lavadoras. Y guardar ropa. Para que mañana. No tener tantísima cosa. Pendiente. Y si no. Pues mañana. Ya me organizo el armario. Sin problema. También. Comentaros. Que habréis visto. En el. En el vídeo. De limpieza. Las esencias de acción. Que me preguntó. Una chica. Me gusta más. La de la casa de los aromas. Me parece más intensa. Y. Lleva las gotitas. Y este lleva un taponcito. Que es un poco más complicado. Y creo que se desperdicia un poquito más. Pero por un euro y poco. Que lleva muchas fragancias. Pues no está mal. Pero. Me gusta un poquito más concentradas. Como la de la casa de los aromas. O las de. Ámbar. Como. El. Lamentador de las mar. Que lleva. Unas monogosis. Y bueno. Estas son. Las completas. Y las cosas. Eh. Ya. Me veréis. Yo más seguro. Mañana. Alguna cosa. A estrenar. Y nos vamos viendo. Buenos días de lunes. Bueno. Estoy. Aquí. Preparándome. El café. Es un fin de semana. Intenso. Los peques están. Terminando. Terminando. De desayunar. Hoy ha costado levantarse. Y además. Jorge. Que está. Aún. Con tos. Al final. He cogido cita. En el pediatra. Pero hasta el miércoles. No hay cita. Voy a ver. Como. Lleva el día de hoy. Si no. Tendré que llevarlo. En urgencias. Y bueno. Eh. Ahora pasaré. A hablar con la maestra. Para decirle. Pues eso. Que la tos. Que tiene. Y. Que tiene que ir. Con su spray. Con unas pastillitas. Para chupar. Si no. Entra. En bucle. Se me queda el café. Frío. Yo estoy estrenando la sudadera. Que me compré. En Primark. Tengo ahí la ropita preparada. Para que se vayan vistiendo. Voy a acercársela. Y si necesitan las ayudo. Hoy es lunes. Ya sabéis. Los lunes. Tiene estas corales de inglés. Espero que pueda ir. Que no se encuentre. No empeore. Y. Yo hago tiempo con Alonso. Que siempre se me duerme. Voy a ver si hoy. El plan. De. Eh. Lunes. Es. Hacer algo distinto. Porque si voy paseando. Con el carrito. Se me duerme. Tengo que ir. A hacer unas visitas. Para unas extras corales. De Jorge. A ver si lo puedo apuntar. Que se quiera apuntar al dietismo. Y. Quedar en algún parquecito. O algo. Para que Alonso. No se duerma. Porque es que. Se duerme. Y luego duerme toda la noche. Pero. Se va de. Puede merendar. A dormir. Vamos a ver. Si no me he pasado. Ahora de caliente. Tengo también. Un vídeo. Que editar. Y poner voz. Que es. El vídeo de limpieza. Que habréis visto el lunes. Y. Bueno. Ya preparando. Todo. Para que. Mañana. Para vosotros. Esto lo estaréis viendo. Jueves. Pues para. Uno. Viernes. Empezar con. Vídeos. Navideños. Blogmas. Bueno. Yo subo vídeos. Todos los días. Menos los fines de semana. Pero bueno. Os subiré. Blogmas. Y. Los días de limpieza. Pues. Vídeos. Especial. Navidad. De limpieza. Hola. De nuevo. Bueno. Ya estoy en casa. Ya deja a los nenes en el cole. Eh. He estado. He estado. Editando el vídeo. Poniendo voz. Un vídeo de limpieza. Que la verdad que. He sentido. Espero que a vosotros. Nos haya pasado lo mismo. Leo por comentarios. Esos vídeos. Del comiencio. Del principio. De toda la casa. Lo grabé con toda esa. Ilusión. Entusiasmo. Como cuando comencé. Como al principio. Y. Me hizo especialmente. Sentir muy feliz. 10. Y ahora al editarlo. Lo he vuelto a recordar también. Así que genial. Tengo muchísima hambre. Voy a decir. Almuerzo un poquito. Me he tomado. Un café. Solo aquí. De esta mañana. Y este que me he tomado. Mientras estaba editando. Eh. No puedo hacer nada. Por casa. De mucha limpieza. Porque. Están arreglando una tubería. En el edificio. Y no podemos abrir grifos. Hasta la una. Así que. Aún me queda. Media hora. Así que. Ya tengo hecha la cama. Recogido el salón. Voy a encender el robot aspirador. Para que vaya marchando. Y. Voy a poner. Las cositas. En el lavavajillas. Que no necesiten. De mucho enjuague. Por lo menos. Voy a sacarlo. Primero voy a sacarlo. Y a ver. Qué tal ha salido. Porque. Ayer. Utilicé. Una pastilla. De lavavajillas. De las nuevas. Que os enseñé. Y a ver. Qué tal me ha parecido. Y luego. Pues ya nos marcharemos. Eh. A comer. A recoger los nenes. A comer. A Jorge Inglés. Quiero visitar. Como os he dicho esta mañana. A ver. El tema de las extraescolares. Que quiere hacer Jorge. Una nueva. Y. Ya pasar la tarde. Un ratito. Y intentar entretener a Alonso. Lo máximo posible. Para que no se duerma. Que bueno. Esta mañana. Me has encontrado un poco. Pues no se puede decir mucho más. No es que me importe. Que se duerma. Pero es que Alonso. No se duerme en la siesta una hora. Se duerme en la siesta. Ya. Hasta. Al día siguiente. Y puede ser. Que en alguna ocasión. Se me despierte a las 4 de la mañana. Muy desvelado. Porque ya he dormido suficiente. Entonces. No quiero correr ese riesgo. Casi siempre duerme del tirón. Pero. A veces. Se ha despertado. Y a las 4 de la mañana. Despertarte. Ya vas. Pues un poco. Un poco mal. He estrenado. El. La sudadera. Que os he comentado. La que me compré. En primar. Como la azulita. Muy cómoda. Me gusta mucho. Y como os he dicho. Me voy a hacer la tostada. Y tengo. Almuerzo. Y algún vasito de leche. De la noche. No he podido poner ninguna lavadora. Y la verdad. Que. Mal. Porque tengo. Muchísimas cosas. Para lavar. Entonces. Eh. Eso me hace retrasar muchísimo. Porque menos mal. Que no tuve que cambiar sábanas. Que ya las tenía adelantadas. Pero sí que tengo. Toallas. Para lavar. Tengo una lavadora. De ropa blanca. De ropa. De color. Para lavar. Que tendré que hacer. Después. Pero bueno. Que le vamos a hacer. Voy a sacar. Todo lo del lavavajillas. Que aparentemente. Parece que está. Bastante bien. Y. A seguir recogiendo. A seguir recogiendo. Cositas. Para tenerlo listo. Para cuando me vaya. A marchar. Especialmente. Y aw, ahora. P Bondamos. Fríaмо CP2. Biasco. Porque derrumpir. Como estaban. Trgimal. ¿Por qué? Voy a dejar todo en el fregadero Porque El chico que está arreglando en los telefonillos Ha dicho que No tenemos nada por el desagüe Ni agua en cubos Al UVC Ni en el sumidero, así que voy a respetar esta laguna Y como tengo un sonpasito Voy a vaciar en la manjilla y adelante Las pastillas que usé anoche Fueron estas Pues las enseñé en el paquete cuando las compré Y son así Por ahora Por los vasos que he sacado bien Voy a ir observándola, la verdad que no las he probado nunca Siempre al final me decanté por las amarillitas Incluso el gel, como os he dicho en algún producto exterminado Pues iré diciendo Hasta completar su paquete Y hablaros de nuevo en productos terminados A ver que tal me ha parecido A veces hay cositas que compro que me funcionan bien al principio Y luego me dejan de funcionar Pero bueno, eso lo comparto siempre en productos terminados Que al final Es la experiencia de ir usando uno Un paquete tras paquete Al final he destinado a toda esta cajonera para todo vasos, platitos de los nenes Y me es más cómodo para no ir de un sitio a otro Lo que son tuppers y vasos Y así está todo por secciones y por bloques Y estoy contenta de la distribución Aunque ya sabéis que yo me canso a menudo Pero supongo que muchas me entenderéis Que nos solemos cansar de la distribución De las cositas en casa Pero esta zona de cristal, de platos, vasos Está muy bien porque tengo lavajillas cerca Cositas de desayuno de despensa Despensa Y más despensa en esta parte Y lo que es todo Tuppers en esta parte de aquí Ya está el mayor destino también Pues para ollas Y algo de despensa Porque si tuviera el armario de allí Pues a lo mejor todo sería distinto Pero bueno Poco a poco vamos cogiendo cositas que nos van haciendo falta Ya sabéis que Que habéis visto en vídeos Que seguimos en búsqueda activa de vivienda Hemos ido encontrando pues cosas que nos han gustado Y cosas que nos han decepcionado Pero bueno Seguimos buscando Y no paramos Ni desistimos en la búsqueda Poco a poco Y bueno O buscamos algo en concreto Entonces sabemos que no es tan fácil Pero poco a poco Pues se encuentran las cosas Y de forma contentos y positivos De que todo llegara en su momento Pero mientras tanto No descuido mi hogar En encontrarlo de forma cómoda Todo lo que compre extra Para el día a día Que sea mucho mejor Y llevadero Genial Porque siempre me lo podré llevar Para adaptarlo en cualquier vivienda Así que no me importa Hacerle mejoras a la casa Para El beneficio nuestro del día a día Así que Genial Los vasos han salido todos Perfectos Y lo que son tapas también Yo le puse también Abrillantador Que me lo pidió Y también le pongo sal Pero como veis La tapita está en el microondas Bastante bien Y estos platos Estaban bastante sucios De Ketchup De Huevo Que eso a veces Yo le subí un agua Pero Ha salido bastante bien Yo no sé El hecho de tirar Es que yo creo que Tengo algún vasito Que tiene agua Otro que tiene Un culito de leche Yo creo que eso también Caería igualmente Bueno Yo voy a esperar Porque poniendo el lavavajillas Vacío Luego en un momento Lo puedo guardar Antes de mojarme O después No me preocupa Dejándolo todo recogido Y despejado Perfecto Voy a guardar todo Tanto lo del escurridor Como lo del lavavajillas Y ya me siento Tranquilamente A almorzar Sin ninguna prisa Ahora iré a coger Lo de las galletitas De los nenes Bus WOW Sin ninguna prisa Bus Hay que ver Bus Bien Bus Bus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues tengo que ir retirando cosas ya de entretiempo para ponerles cosas más abrigadas. Así que estoy organizando aquí porque tenía todo camisetas y sudaderas de ellos, los cajones para los pantalones. Y ahora he pasado aquí, todo lo que son las chaquetas y sudaderas y chalecos de uno de ellos de diario. Lo que he hecho ha sido ponerlas aquí, la mitad uno, la mitad otro. Aquí estoy poniendo las camisetas, la mitad de uno, la mitad de otro también. Y en el armario de la otra habitación, pequeña, estoy poniendo todo el resto de chaquetas más de vestir que no gastamos a diario. Así que voy a ir. Lo despejaré también los cajones de los pijamas, porque tengo pijamas de entretiempo que ya no van a gastar. Y todo esto, pues lo que me queda, 20 minutitos, voy a hacer esto. Son todo camisetas básicas, que ya están lavadas, metidas en una bolsita al vacío, que son camisetas básicas que eran de Jorge, para aprovecharlas Alonso. Como ellos nacieron en el mismo mes, con 20 días de diferencia, pues Alonso puede aprovechar prácticamente todo lo he aprovechado. Yo, ropa, pijamas, menos ropa interior y calzado, lo he utilizado todo. No porque no lo estuviera, simplemente voy a la ropa interior, pues la renuevas y el calzado, pues que cada uno sí que tiene el pie distinto. Y la pisada es lo mismo y no es todo igual. Sí que he utilizado, pues todo lo que es el calzado de muy de bebé. Eso sí. Y esta yo la veo muy grande, pero a Jorge le quitaba muchas etiquetas porque le molestaban. No, pero bueno, medio medio, está como que no es su talla y que estará entre 4 o 5, pero se ve un poquito grande. Pero bueno, eso lo pongo en la secadora y le funciona, le queda bien. Pijamitas de Jorge cuando era más pequeñito. A él todos estos pijamas le van a hacer mucha ilusión porque es del Grinch, Spiderman, pues todo lo que le gustaba también a su hermano. A Jorge le encantaban también los dinosaurios. Y yo compro perchitas de estas en el bazar, blancas y turquesas, y son las que utilizo. Y las grandes de madera, las utilizo para los abrigos de ellos. Ayer también despejé en nuestro armario. Quité alguna balda, que ahora os enseño. Y alguna balda. Voy a ir detrás del robot. Lo que hice fue, aquí para llevar la ropa hasta el final, de colgar, y dejé solo esta balda de aquí abajo, para las bolsitas estas de los pantalones, y aquí un par de chandras de estos de casa. Una cajita para las batas, los pijamas los he destilado aquí abajo, todos los cajones estos para mi marido, y el resto de camisas para él, y aquí las batitas de diario. La cómoda se queda totalmente despejada para sábanas, colchas, fundas nórdicas, cojines, y genial. Los abrigos al uso los tengo en el perchero, y algunos que no usamos de diario, pues en el armario mismo, donde he guardado las cosas de los peques. Esta por ejemplo, sí que noto que es súper grande, esta ya es de 5 o 6. Esta la dejaré en el huequecito, para guardar. Esta también, esta 6-7, esta es de Jorge, esta es acolado con lo grande. Y esta creo que también, porque recuerdo que fuera de Jorge, más reciente. Esta también. Yo sabía que en esa bolsa venía algo que se había colado más grande. Este pijama de Marvel se lo compré a Jorge el año pasado grande, él estaba grande, y este año le va a estar genial. Y este pijama para Alonso, este es justo de 3 años, pero lo gastó el año pasado porque era pequeñito, de Winnie the Pooh. Se lo voy a... yo creo que le va a estar corto, este es para retirar pequeño. En la otra cama me he hecho un montoncito de ropa pequeña y ropa grande. Este también es pequeño, pequeño, lo gastó el año pasado, pequeño. Este le dio un capitán a América del año pasado. Pequeño, está bien. 36 de Miquito también, pequeñito. Y aquí, 3-4 del año pasado, que esta tengo dudas. Le pondré una perchita. Por si acaso. La de Jorge sí que sé seguro que es pequeña. Justo pongo en el medio donde parte la ropa de uno y de otro. De Jorge tengo bastantes camisetas, que es la lavadora, porque las camisetas son muy oscuras y es la lavadora que tengo pendiente. Que ya la podría poner porque ya han pasado la una, pero como no me voy a poder tenderla, pues prefiero ponerla cuando llegue. Está para ahora, para que tenga el quita y porfa. Dejar los pijamas pendientes para sacarlos de entretiempo. Y me voy a preparar para marcharme. Así que, a ver que os cuento qué tal me ha ido lo del tema de las extraescolares. Entonces, a ver si puede empezar, porque la verdad que tenía ilusión de empezar, pero pensé que era demasiada cosa para este comienzo de tercero de primaria. Pero bueno, estamos viendo entre él y su papá y yo que le puede venir bien y le apetece. A ver si tenemos suerte y puede empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día. Hoy tengo la alfombra secando. Hoy es miércoles 29 de noviembre. Me habéis acompañado desde el sábado, en estos días. Ya estoy en plena organización para Navidad. Más o menos lo tengo todo medio controlado. Me falta alguna cosita para terminar el calendario de pinto de los niños. Me falta también una botita para Alonso, porque ella es más grande y la botita que tengo muy pequeñita. Y organizar alguna cosita por casa. Comentaros. Creo que la voy a ir a buscar esta tarde con ellos para que lo puedan elegir. Y comentaros también... Bueno, sobre todo, daros muchísimas gracias por las felicitaciones del vídeo de cumpleaños. Porque bueno, celebramos el cumpleaños el mismo día y luego lo celebramos con los amigos, que es el vídeo que estaréis viendo hoy. Y qué os comento, qué os digo. En breve también me llegan las fundas del sofá. No creo que me dé tiempo para ponerlo con la decoración navideña, pero bueno, ya tengo muchas ganas de tenerlas de quita y pon y estupendo. Qué os cuento también. He estado mirando las extraescolares de Jorge, como os he dicho. Y bueno, me han facilitado todo el tema donde tengo que dirigirme, porque hay varias que creo que le pueden interesar. Así que las vamos a ver cuando decidamos cuál quiero hacer. Pues ya os la compartiremos y tendremos una tarde más entretenida o unas tardes más entretenidas. Ahora me voy a poner con la casa, ropa, lavadora, camas y poner los pasitos del desayuno en el lavavajillas. Y como son todas mis mañanas, hoy tengo todo el trabajo realizado y muy bien y contenta. Porque pude aprovechar la mañana de ayer, hacer muchas cosas y estupendo. Así que por casa estamos bastante ya recuperados. Jorge también está súper bien de la tos. No hemos tenido al final que recurrir a nada más fuerte. Directamente con el spray y las pastillitas que toma para suavizar la garganta, que son así de chupar. Estupendo. Alonso también. Y yo también. Ayer, antes de ayer estaba bastante afónica, pero como os he dicho, con el spray la recupero enseguida. Y fantástico. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que me hayáis acompañado en estos días. Os mando un abrazo muy fuerte. Comenzamos con el tema navideño. Limpiezas de Navidad. Decoración de Navidad. Estoy súper emocionada. Espero que vosotros también. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas por aquí abajo. Formes parte de esta pequeña comunidad. Que estoy súper agradecida de todos vosotros por todo vuestro cariño. Y regálame tu like. Te leo por comentarios. Y recuerda que subo vídeo de lunes a viernes a las cuatro y media. Sé que vienen los vlogmas. Pero yo siempre subo durante todo el año vídeo de lunes a viernes. Así que voy a continuar subiendo vídeo de lunes a viernes. Entre vlogmas que son los martes, jueves. Y a lo mejor también sumo el miércoles, el vlog. Vlog martes, miércoles y jueves a viernes. Al final, yo creo. Y voy a dejar los lunes y los viernes de limpieza. Productos terminados, compras. Así que espero que os guste mucho. Y esta semana también voy a hacer compra de lo que me falta. Y os lo enseñaré también. Os mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.